¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga! ¡Dentro y dos! ¡Suscríbete al canal! El próximo día voy a decir ¡Hey! ¿Qué pasa? Que vaya susto te he pegado, ¿eh? Si tenías en la auricula pegado lo que viene a ser bien... Y lo iba a decir en la oreja, ¿dónde lo vas a tener si no? Daxe, eres burro, ¿vale? Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal lo que viene a ser la tarde del jueves, aunque muchos de vosotros estará amaneciendo, ¿no? Apenas será la hora del almuerzo y tal, pero bueno, estés donde estés, muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el canal. Os quiero recordar de que si no tenéis activada la campanita de notificaciones del canal, te invito a que te la actives, que también te suscribas al canal si no lo estás, para no perderte ningún tipo de contenido de Pokémon GO y lo que pueda surgir. Aunque ya os digo, llevo bastante tiempo con Pokémon GO y de momento de aquí nadie me mueve, por lo menos, como he dicho, en este canal. En el otro de Fortnite, bueno, ahí lo dejo caer, aquí bajo la descripción del vídeo, también lo vais a encontrar. Entonces, vamos allá, ¿no? Madre mía, ya veo algún loco en los comentarios diciendo, Daxer, te enrollas más que una persiana. Ves directamente al grano. Bueno, like a este comentario porque el vídeo empieza en el minuto X. Eres un crack. Me hacen gracia esos comentarios, la verdad que sí. Entonces, pues nada, simplemente lo que habéis visto ya en el título, ¿no? De hecho, se ha visto una pantalla, esta captura que estaréis viendo en pantalla, en la App Store, en el cual dices tú, ¿qué es esto? Si Niantic no ha dicho nada, nos están trolleando los de App Store. Pues directamente, no lo sé, o sea, no lo sé porque si analizamos un poquito lo que viene siendo esta imagen, podríamos, sí, pensar de que es una foto original o simplemente está basada por lo que viene siendo Photoshop. Porque, ¿qué hace una Poké Ball normal en una captura de Mew? O sea, ¿qué hace? O sea, jeje. No hay ni una Master Ball, ¿vale? Que podrían añadir en el juego próximamente, aunque no se ha dicho nada al respecto. Pero lo que es más extraño es eso, ¿no? Que es una Poké Ball y no una Honor Ball, ¿no? Que no es un desafío especial, sino como si nos lo encontráramos. Ahí, venga, va, Mew. Hostia, tú, venga, va, ya tengo 10. O sea, es algo bastante extraño. Realmente no se sabe mucho. Lo único que os puedo decir es esto. En la App Store de iOS ha aparecido esta imagen. Y, no sé, vosotros diréis, ¿no? Entre comentarios, ¿qué os da a pensar esto? Ya que se le está dando bastante bombo al tema de Mew. Y, bueno, recordaros de que mañana, día 30, empezaría lo que viene siendo las nuevas misiones. Imagino que ya en el juego nos saldrá el Profesor Willow y dirá, Hey, haz esto si quieres conseguir esto. Si no, pues no lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, ya sabéis que los desafíos duran 7 días, si no recuerdo mal. Todo esto ya lo iremos viendo conforme vayan pasando los días y tal. Y, evidentemente, os iré manteniendo informados de todo al respecto aquí en el canal, ¿sí? Entonces, nada, simplemente es esto. Yo creo que los desafíos, tal y como hemos podido ver en vídeos anteriores, no serán complicados. El que me resulta algo así complicadete, fuera de lo común, por así decirlo, es este de lanzar tiros excelentes, ¿vale? Porque me choca bastante la idea de que no se refiera a eso el juego, sino más bien que se refiera a hacer capturas críticas. Porque que te salga una captura crítica ya es complicado de narices para que tengas que hacer 3 seguidas. No, o sea, ¿cómo se hace eso? O sea, no lo sé, ¿vale? Yo esto lo leí en un comunicado de Niantic diciendo que habían entrenadores de que a lo mejor habían hecho capturas de este tipo una o dos veces en todo lo que llevan jugado, ya que todavía no habían descubierto la manera de realizarlo, pues, en un 99% de las veces, ¿no? No sé si me explico. Entonces, esperemos que no se refieran a eso, porque si no lo vamos a pasar realmente mal. De igual modo, ya sabéis, ¿no? Esto empezaría a rotar, a rotar, a rotar, hasta que al final se sacase el método de hacer capturas críticas siempre y, como he dicho, aquí en el canal lo tendríais. Así que, familia, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, reventad ese botón a likes, suscribiros si no lo estáis para no perderos nada, que acabéis de pasar un feliz día. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!